Digo, tía Pantaleona, ¿qué tía Patricia ya no ve muy bien? No. ¿Ve muy poco? ¿Sí? Sí. Híjole. Aún así le gusta estar haciendo las, aquí las, digamos, las calientitas. Le digo qué es lo que va, está sirviendo aquí tía Patricia. ¿Sí? Bueno, de hecho ya busqué a alguien. Sí, tía Patricia, ya lo tomo. Y es que yo busqué a alguien que me ayude a traducir a tía Patricia. Le digo lo que me sirvió tía Patricia, ¿qué es? Es pulque. Ah, es pulque. Pulque para que toman, eso toman aquí en la región. En la región. Sí, yo sigo caminando y caminando por aquí es donde andamos. De hecho ya voy llegando a la casa de tía Pantaleona y de tía Patricia. Ah, qué bonitos colores de esta hermosa flor. Todo por ahí hay más. Sí, de estas pencas sale el aguamiel. De hecho por aquí debe haber bastante. En estos lugares sí es lo que produce mucho. El delicioso aguamiel. Órale. Sí, pues hoy espero encontrar a tía Pantaleona y a tía Patricia. Todo por aquí ando, voy a seguir caminando. Ya encontré a quién darle de comer primero aquí a los animalitos. Pues ya están recibiendo lo que son las croquetas. Y ahorita vamos a preguntar cómo se llaman ellos. Órale. Voy a platicar ahí con tía Patricia. Ella debe ser tía Patricia. Pues ya llegué aquí en lo que es su casa. Miren tía Patricia. Ya me está diciendo algo. Nomás que ella no habla, no habla mucho español. Habla, de hecho creo que no la habla. Y pues ya la encontré aquí a ella. De hecho tía Patricia me está hablando a mí. Pero pues no le voy a entender. Es que ella habla puro mixteco. Tía Patricia. Habla puro mixteco usted. Sí. Sí, lo repito. De hecho ella algo me está diciendo. Pero yo no le voy a entender. ¿Por qué? Porque es mixteco. Pero ahorita vamos a ver a tía Pantaleona que vive con ella. Y ya le voy a seguir que yo la voy a seguir para pasar para adentro. Sí, tía Patricia. Vamos a ver a tía Pantaleona. Sí. Ah, qué bueno que sí me entendió un poquito tía Patricia. De hecho, pues ellas viven aquí en esta casa. Y pues yo hoy las voy a estar acompañando. Es para darle su ayuda. Sí, pues aquí sigo a tía Patricia. Pues vamos a pasar aquí con ellas para darle lo que es la ayuda. Ellas viven lo que es en esta parte. Todo por aquí. Y voy a seguir a tía Patricia. Le digo a tía Pantaleona que es lo que va a preparar aquí con los nopales. Una ensalada. Sí. 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 Órale. Sí, tía Patricia también me está hablando. A ella le gusta hablar mucho. Pero ahora ya le cayó la sala aquí a los nopalitos. Sí. De hecho, yo en su mayor parte voy a hablar porque ellas hablan muy poco. Lo que es el español. Hablan mucho lo que es el mixteco. Ya estoy aquí adentro de la casa de tía Patricia, de aquí con tía Pantaleona. Le digo a tía Pantaleona, le digo a tía Pantaleona, oiga, ¿qué tía Patricia no ve bien? ¿Qué tía Patricia no ve bien? Le digo a tía Pantaleona, ¿qué tía Patricia ya no ve muy bien? No. ¿Ve muy poco? Sí. ¿Sí? Sí. Híjole. Aún así le gusta estar haciéndolas aquí las, digamos, las calientitas. Sí. Yo quise platicar con ella, pero nada de español habla ella, ¿verdad? No, no puedo. Muy poquito. Sí, pues hoy encontré aquí a tía Patricia. Pues de hecho, a mí me dio mucho gusto encontrarlos. ¿Mande? Este lado de nopal. Ah, como una ensalada de nopal. Sí. Ah, está bien. Bueno, le explico a usted, tía Pantaleona, traigo una ayuda. Traigo una ayuda desde muy lejos. Sí. Gracias, gracias. Sí, tía Pantaleona. Sí, gracias. Pues venimos ya por allí, me di mi mojada tantito en el arroyo. Chica, tiene una. Morrió. Chica, tiene una. Sí. Oiga, ¿qué es lo que me dijo aquí tía Patricia? Sí, está con mes. ¿Que yo como algo? Sí. Sí, pues ya estoy aquí con tía Pantaleona y tía Patricia. De hecho, vamos a comprenderlas a ellas tantito. Hablan muy poco español. Les cuesta mucho y pues sí, pues les va a costar más comunicarse con nosotros. Aún así, pues yo las sigo acompañando y ya ahorita yo les voy a dar lo que es la ayuda. Y ellos pues están preparando lo que son sus alimentos. Muchos y puro sano. Puro sano, ¿no tía Pantaleona? Sí. Órale, puro sabroso. Sí. Está sabroso. Muy bien. Todos estos. ¿Alguna? Sí. Y además por aquí con lo que es calientito. ¿Dónde? Ah, lo que doy, lo que entiendo es que ella, tía Patricia, me va a invitar un tag. Algo así, ¿no? Sí. Está comiendo tortillas. Ah, órale. Sí, está bien. Sí, tía Patricia. Híjole, pues ya voy a ir a unos cursos de hablar también mis tecos, apoteco, porque muchas ocasiones pues no puedo platicar bien con ellas. Sí. Pues yo sigo aquí acompañando a tía Patricia, aquí a tía Pantaleona. No me había dado cuenta que tía Pantaleona pues ya no escucha, escucha muy poquito. Es un poco complicado platicar con ellas, pero pues de hecho ellas preparando ahorita aquí lo que es la comida, y yo digo pues nopalitos con aguacate, tomate y cebolla, pues órale. Lo más sabroso. Ah, gracias. Gracias, tía Patricia. Ah, que yo coma. Sí, está bien. Yo ya lo voy a recibir, ¿eh? Gracias. Sí, gracias. Gracias. Ah, los guajes. Guajes. Gracias. Gracias, tía Patricia. Ya lo tomo también. Gracias, ¿eh? Le digo qué es lo que va, está sirviendo aquí tía Patricia. No, 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 no. ¿Sí? No, 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 no. Bueno, de hecho ya busqué a alguien, sí, tía Patricia, ya lo tomo. No, 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 no. Y es que yo busqué a alguien que me ayude a traducir a tía Patricia, le digo lo que me sirvió tía Patricia, ¿qué es? Es pulque. Ah, es pulque. Pulque para que toma, eso toman aquí en la región. en la región, es lo que me dio a entender tía Patricia ahorita, o que me dijo si, es, dijo que pulque, para que toma un poquito ah, que yo me tomé un poco de pulque ahora, pues a ver como me va ahorita, ahorita ya me lo tomo gracias tía Patricia gracias papá, si nada, comida ni que me lo nada, comida ni que me lo si, gracias a usted ah, gracias a usted me dijo le voy a dar su ayuda tía Patricia si dice que ya no ve ah, que ya no ve bien ya no ve bien si, ya no ve bien y luego tía Pantaleona pues no escucha casi nada también si, no escucha nada si, por eso tuve que buscar a alguien que me ayudara y de buena subo a alguien pero que si fue pulque, no? es pulque por favor, cuente conmigo por favor, cuente conmigo por favor, cuente conmigo gracias por invitar y gracias por comer con ella, pues ya aquí están ellas y ya les voy a dar su entrega o sea, mejor dicho, la ayuda dice que gracias por venir a visitar dijo la señora ah, dijo que gracias por por venir a visitar tía Patricia dígale que yo a tía Patricia la voy a seguir visitando dice la señora que así vienen a visitar porque ese apoyo no, no sabía ella que así vinieron para que así vienen a visitar ah, no estaba enterada de este apoyo no, pero la vamos a seguir visitando le vamos a dar un dinerito es que de hecho tía Patricia pues ya ve muy poco pero para esto se encuentra aquí tía Pantaleona la cual siempre la acompaña dice que así este viene a visitar así es que nosotros tenemos tenemos estamos enfermos dice la señora ah, que ellos están enfermos dicen que así van a venir a visitar y gracias por apoyarme sí sí, le doy la mano ya me voy dice que muchas gracias dice sí yo vuelvo a visitarlas, eh tía Pantaleona, tía Patricia yo vuelvo a regresar sí, nos vemos sí, con permiso ya me voy sí muy bien sí, con permiso sí, pues yo ya me voy pues como se dicen retirando yo hoy estuve aquí con tía Patricia con tía Pantaleona pues ya les dejé la ayuda y ellas viven aquí lo que es dentro de la hermosa naturaleza todo por aquí viven y dentro de bonitos paisajes sí, claro nosotros estamos continuando con más videos gracias por aquí es donde andamos y como siempre nosotros andamos llegando donde las nubes acarician las montañas por aquí es donde andamos saludos gracias gracias Gracias.